Como probablemente saben, recientemente el artista urbano Carlos Efren, mejor conocido como Farruko, sorprendió al mundo y a las redes sociales con el anuncio de su conversión y con el cambio drástico de su mensaje. Pero como era de esperarse, de la misma manera que muchos lo han respaldado y lo han recibido con los brazos abiertos, hay también un grupo de personas que, aunque muy probablemente es menor en cantidad, se ha dejado sentir con memes y burlas hacia el cantante solo por no compartir su fe, demostrando así que la empatía y la aceptación que muchos a veces piden no es real ni recíproca, pues muchas personas que no siguen la fe ni creen en Jesús exigen una aceptación y tolerancia a sus creencias y conductas, pero no brindan la misma tolerancia ni el mismo respeto de vuelta a aquellos que pasan algún proceso personal distinto al de ellos, como lo es el caso de Farruko. El artista comenzó su video que publicó en su cuenta de Instagram declarando que su decisión es personal y que no tiene que darle explicaciones a nadie acerca de la misma. El mismo Farru expresó que está claro con su responsabilidad tanto con los promotores de los eventos confirmados como con las personas que de antemano habían comprado su boleto. Él cumplirá tanto con su repertorio como Farruko, como con añadirle al evento el espacio de él poder expresarse acerca de su cambio y fe, como lo hizo en los conciertos del pasado fin de semana en Florida. Pero también tengo derecho creo que a dar mi mensaje, ¿verdad? Y expresarme como ser humano, como artista. No creo que eso le haga daño a nadie. También comentó que entiende que como artista tiene derecho a expresarse libremente y hablar sobre lo que siente y cree y que ha visto los memes, los comentarios tóxicos y las burlas que le han hecho por su decisión. Una de las mayores preocupaciones que tenían muchos seguidores en las redes sociales era sobre si Farruko permitiría que los temas seculares que ya había grabado previo a su conversión se lanzaran aún luego de este anunciar su cambio, como ha ocurrido en otros casos similares. Y Farruko expresó que muchos de los cantantes seculares con los que colaboró previo a su anuncio han tenido la misma preocupación, dejando saber que los temas seculares que grabó no se lanzarán de la manera que fueron hechos originalmente. Pero que si los productores o cantantes que forman parte de los mismos quieren cambiar la letra o hacer un tema nuevo con él, entonces él no tendría problema con cumplir para que cada tema pueda ser publicado. Y añadiendo nuestra opinión, queremos volver a felicitar a Farruko por la valentía que continúa demostrando y por la manera tan madura y ordenada con la que poco a poco va desarrollando su nueva identidad ahora como alguien seguidor de Jesús, demostrando hasta lo último la importancia de cumplir con quienes ya había algo acordado, pero sin hacer nada nuevo que afecte su nuevo caminar o el mensaje que busca llevar ahora. Sabemos que cada proceso trae sus retos y batallas, así que oremos para que Dios siga fortaleciendo y dándole sabiduría a Farruko y para que así mismo pueda vencer todo lo que intenta interponerse en su camino. Seguiremos orando y apoyándolo, no olviden dejar su opinión en los comentarios.